Los principales desafíos, ¿ustedes ven en algún momento que cineastas, judíos, mexicanos puedan ser parte del festival con sus películas? Yo arranco una parte. ¿Cómo nos vemos en 10 años? Primero con otro presidente de consejo, definitivamente. Bueno, la oferta cultural de festivales en México, a pesar de que hay más de 80, es un mercado reducido. Cada vez nos enfrentamos con más situaciones. Por ejemplo, en mayo y junio teníamos un par de películas que nosotros queríamos traer y habíamos tenido negociación y nos enteramos que ya están en Apple TV y en Netflix. La velocidad en la que las películas están llegando a las plataformas digitales. Más de una tuvimos que descartarla porque llegó a Netflix antes que a nosotros. Es una época que la inmediatez de la comunicación nos ayuda pero nos perjudica. Nosotros queremos que no sea el quinto festival, queremos ser el cuarto en un par de años y el tercero y estar a nivel del número uno y número dos en este país. Nos vemos con un apoyo de la sociedad, tanto de la comunidad judía como fuera de la comunidad judía, como que los eventos culturales ya no sean un lujo sino una necesidad. Que la gente diga, necesito ver películas que me hagan pensar, necesito leer libros que me hagan pensar. Que no sea una escapada de nuestro mundo sino al revés, traer esa parte a nuestro mundo. Nos gusta ir al cine y yo pienso que el cine tiene una parte, una de sus tareas es divertirnos y la otra es distraernos. Pero creo que hoy en día con tecnologías digitales, con todo esto, podemos jalar este cine y traerlo a nuestras sociedades. Me encantaría poder decir que si ahora estuvimos en 14, 15 universidades, finalmente todas las universidades o los 32 estados sepan que en septiembre siempre está la semana del Festival de Cine Judío en México que les va a traer películas de todos los temas. ¿Estas son las películas del año pasado o del año pasado? Es una mezcla de las que se presentan en enero, también se presentan en septiembre. Y tenemos algunas películas que se han vuelto icónicas del festival, que nos gusta traerla porque de repente llegamos a lugares donde no han visto nada en relación o lo que saben acerca de la historia judía en México, la historia judía en el mundo, es diferente. Entonces hacemos una mezcla. Por ejemplo, este año una de las cosas que me ven a futuro es que parte de los derechos que hemos podido negociar con las distribuidoras, porque también ya nos ven como un festival importante, es que tenemos ya el derecho para pasar las películas en televisión educativa. Entonces estamos en proceso de... Algunas de ellas, no todas. Estamos hablando con el SPR, que ellos nos buscaron, por eso hubo esto. Entonces, si la gente sabe que el primer domingo de cada mes en diferentes canales aparece uno, me encantaría poder llegar a toda esta parte. Y la segunda parte de la respuesta es, ¿sí ha habido desarrollo de cineastas judíos de algunas películas de esta temática? En los últimos años no. Aunque ha crecido el número de cineastas judeo-mexicanos, tanto el nombre de ellos, El México, como Fuera de México, sí traemos un proyecto que vamos a desarrollar durante este año, que queremos hacer el festival a través de diferentes apoyos, una película con el apoyo de estos diferentes, una serie de historias. Estamos armando el proyecto, lo presentaremos, yo espero que a mediados del 2017, porque es un proyecto muy grande, que sí quisiéramos tener el apoyo de nuestros directores conocidos, hasta ciertos fotógrafos judíos-mexicanos que tienen por ahí un par de estatuillas por su calidad de fotografía. Estamos en el proceso, pero sí vemos el festival como un semillero para desarrollar también dentro de esto. Dependemos de apoyos y de épocas, y cada vez estamos más convencidos que esto puede ser, que esto va a ser así. Estamos trabajando o empezando a trabajar con universidades para que los servicios sociales o las prácticas profesionales que le están pidiendo entren bajo un marco del festival, las diferentes universidades que el cine o la fotografía son importantes. Entonces estamos empezando a hacer de esa parte. Sí, pues complementando lo que dice Márquez, sí llegar más lejos, pero también estar más sólidos en este crecimiento. Tenemos que tener un crecimiento en el que estábamos ganando cierto reconocimiento dentro de la comunidad, fuera de la comunidad, dentro de los festivales. O sea, ya somos reconocidos dentro de los festivales como uno de los mejores de México. Estamos peleando nuestro reconocimiento también en la Cámara Nacional del Cine, en el Canacine. Estamos creciendo, pero necesitamos mucho apoyo. Porque al final una asociación civil, la magia que tiene es que depende de la gente. Depende de la gente que está trabajando ahí y de la gente que apoya a la asociación civil. Ya sea con algo de dinero o, en el caso de ustedes, con la difusión. O en el caso de, por ejemplo, Cinépolis, de proyectarnos. Todo este apoyo nos está haciendo crecer. Y como dice Márquez, sí tenemos un proyecto para sumar a gente, a los cineastas de la comunidad. Es un proyecto todavía. No tenemos nada en el escritorio y por eso no lo podemos platicar aquí. Pero sí tenemos ese proyecto. Tenemos un crecimiento en universidades, un crecimiento en cines, un crecimiento en televisión, un crecimiento en contenidos. Y pues es seguir desarrollando. En este momento en el que las elecciones, como decía Marc, en Estados Unidos a todos, por lo menos a nosotros nos agitaron. No esperábamos eso. Va a haber un cambio, un cambio en el cual se manifiesta el país del norte y todo lo que pasa allá automáticamente pasa acá. Entonces nosotros tenemos que luchar por la diversidad. Nosotros tenemos que seguir luchando por el respeto. Ese es el objetivo del festival, el celebrar que México es el segundo país con mayor diversidad cultural desde India. Eso tenemos que seguirlo celebrando y seguirlo comunicando a todos los mexicanos. ¿Para qué? Para que existe ese respeto, tanto por nosotros como judíos, como de nosotros, para todos los demás, de cualquiera de sus creencias, tanto religiosas como políticas sociales, heredadas. Y creo que ese es el mayor reto que vamos a tener en los próximos años. Una época de crisis humida con una época de ciertos fanatismos y declaraciones muy fuertes. Es donde más vamos a necesitar el apoyo de ustedes para difundir. Y de todos los demás en lo que puedan ayudarnos. Ya sea en fondos, en difusión, en alianzas, en reconocimiento. Para que lleguemos lo más lejos que podamos. El objetivo es que cualquier persona que nunca ha visto a alguien judío o a un menonita o a un indígena de cierta tribu específica, pues que digan, es lo mismo, todos son mexicanos, todos somos parte de México y tenemos que fortalecernos como nación. Creo que ese es el principal reto que tiene el festival de aquí a los próximos, no voy a decir diez, voy a decir los próximos cuatro que tenemos al presidente vecino y dos que se viene un cambio de gobierno acá. A lo mejor queda un poco de lugar a la pregunta por el espacio, pero...